Ya ha llegado la noche y es hora de que te cuente un secreto. Hace un tiempo escribí un libro que titulé Secretos del dinero, el libro que los banquedos no quieren que leas. Si vas por ejemplo a la página de Kindle donde está el libro, verás que ya hay muchos banquedos que lo han leído y le han puesto críticas tontas y absurdas como el formato del libro y tonterías así. El caso es que en este libro explicaba cómo el dinero es fabricado de la nada. ¿Sorpresa? El dinero es fabricado por unas entidades privadas de unos banquedos privados que se llaman por ejemplo Banco Central Europeo, Reserva Federal de Estados Unidos, que no es ninguna reserva, no es federal y tampoco pertenece a los Estados Unidos, pues pertenece a unas entidades privadas desde 1913 y el Banco Central Europeo pertenece también, es una entidad privada. Cuando dicen que es una entidad independiente lo que quieren decir es precisamente eso, que no permiten que el poder político intervenga en las decisiones de la fabricación del dinero. Eso quiere decir que están por encima del poder democrático, puesto que si las cosas fueran correctas, los gobiernos obedecerían a los electores, pero no es así. Entonces, el dinero lo crean de la nada, es en realidad la confianza lo que hace que la gente suponga que es en realidad dinero y que tiene valor, es dinero fiduciario. Pero de otra parte, aquí es donde vamos a ir a la clave del asunto de hoy, es también dinero fraccionario, es decir, ¿qué significa que sea fraccionario? Fraccionario significa que el dinero, cuando la gente lo deposita en un banco y luego este banco da créditos, los créditos que otorga el banco no son el dinero que la gente ha depositado, en el banco. Aunque el dinero depositado en el banco tiene relación porque es lo que se llama el COE, ¿no? Dependiendo de la cantidad de dinero depositado en el banco, el banco podrá otorgar o no créditos. La cosa funciona así. Imaginemos que el banco tiene mil eudos depositados. Entonces, aquí viene la magia, el banco puede otorgar, lo vamos a hacer de ejemplo, puede ser más o menos unos nueve mil euros. Nueve a uno. Entonces, tú pensarás, ¿eso qué quiere decir? Que el banco se queda con los mil euros de depósito, puesto que no todo el mundo va a recoger ese dinero a la vez y lo que otorga con créditos son nueve mil eudos que aparecen también de la nada. También hace magia como los bancos centrales. Es decir, que es como si el mismo dinero lo realquilada nueve veces más. Normalmente es un 10% o así, un 12% de dinero en depósito y hasta llegar al 100%, el resto del 90% del dinero que supuestamente mueve el banco es dinero inventado por el mismo banco. Entonces, tú has ido, te han enviado cartitas y tú has ido y has pedido un crédito personal. Por eso te envían cartas, porque ellos, ahora verás, como continúa la magia, ellos quieren que tú tengas el crédito o como mínimo antes lo querían más que ahora, ¿no? Ahora lo hacen solo a ciertas personas. Pero antes lo hacían a todo el mundo. Entonces, ellos quieren que tengas el crédito y las hipotecas, los créditos hipotecadios, es exactamente igual. Por eso antes te daban el 120%, el 100% para comprarte una casa. Porque ese dinero el banco nunca lo ha tenido para prestártelo. El dinero ha aparecido en la pantalla del ordenador en el momento en que te han hecho el préstamo. Imagina que te prestan entonces, con esos 1.000 euros que había depositados, pues te prestan 5.000 euros. Ahí ya el banco habría cubierto el 50% de lo que podría prestar legalmente con ese dinero. Y legalmente porque ellos tienen comprados a los políticos y hacen las leyes según les va bien a la élite bancaria. Pues eso es legal, ¿no? Aunque ya estás empezando a entender el fraude por donde va. Entonces, tú has recibido 5.000 euros en tu cuenta corriente y has sacado el dinero de la caja, ¿no? O lo has hecho transferencias, has comprado lo que quisieras, esas cosas, y luego tienes que devolverlo. Por lo tanto, el banco tiene esos 1.000 euros y va recibiendo 5.000 que te ha prestado a ti. De repente, el banco de la nada obtiene 5.000 euros que antes no existían porque tú haces un trabajo físico. Vas al trabajo, supuestamente, o haces todo lo posible para devolver esos 5.000 euros más interés. Vamos a ver, si te han prestado 5.000 euros, lo normal es que los usudedos con al 10% anual, os imaginemos que es durante 5 años, tienes que devolver 1.000 euros cada año, más o menos al 10% anual. Prácticamente acabas devolviéndoles casi un 70-80%. Ahora no voy a hacer las matemáticas, pero una cosa así, ¿no? De lo que realmente te habían prestado. Así que de 5.000 euros tú tienes que esforzarte y trabajar para devolverles, digamos, 8.000. Entonces, ese banco obtendría 8.000 euros que los utilice reales, ahora dinero real, que utilizaría otra vez para hacer un... lo pondría en su depósito y a partir de 8.000 euros, pues si lo multiplicamos por 9, podría prestar 72.000 euros aproximadamente. ¿Veis? Esto es una auténtica burbuja. Entonces tú empiezas a devolver el crédito, pero también, dentro del mismo fraude, ellos utilizan el sistema francés de devoluciones de créditos. ¿Qué significa el sistema francés de devoluciones de créditos? Pues significa que empiezas a devolver la mayor parte de las cuotas que devuelves son los intereses. Es por eso que mucha gente ha estado durante años pagando una casa y luego todavía debía el mismo coste de la casa, del préstamo que le habían dado de hipoteca por la casa. ¿Por qué? Porque lo primero que había pagado eran los intereses. Ajá. Así que le quedaba todo el principal para devolver. Y luego el banco los echa de su casa, se queda con el piso para subastarlo y además esas personas, esa familia, siguen debiéndole toda la base del préstamo hasta todo el principal hasta que se muera, ¿no? Pero cuidado, que el fraude todavía va aún más. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte en deudora del banco, puesto que para el banco, esto hay que entenderlo, el banco ha fabricado ese dinero de la nada, le importa, o sea, obtener un eudo o ocho mil, para ellos es un beneficio de un dinero real de esfuerzo que otros han creado para el banco. Por lo tanto, lo que hace el banco, puesto que no le interesa tener deudores en las cuentas generales del banco, eso sería un pasivo horrible, solo quieren tener activo dinero circulante y todas estas cosas. Pues entonces lo que hacen es cogen tu deuda, que de los impagados, que tú has impagado, la unen a otra deuda de otras personas, otras personas, otras personas y crean un paquete. Y ese paquete de deuda lo venden a una empresa buitre. Esa empresa buitre es justo la que te está llamando por teléfono y enviando cartas todos los días para que devuelvas el crédito. Sí, eso es, esas son, ahí es donde ya se da la vuelta a la tuerca. Entonces, recapitulemos. Tú debes ocho mil euros, ¿no?, ¿eh?, que no puedes pagar. Entonces, el banco que te había prestado mil, digamos, así, pues tú le debes ocho mil y él, por ejemplo, vende tu deuda por cien eudos. El banco obtiene cien eudos de beneficio para convertirlo otra vez en principal y volverse a seguir la máquina del fraude de los créditos. Pero tú, entonces, debes ese dinero a los que te persiguen realmente. Hace un par de semanas, para que veas el ejemplo, si repasas los programas de Max Kayser, Kayser Report, en castellano, se puede encontrar en español, de la actualidad de RT, actualidad.rt.com, buscas Kayser Report. Hace más o menos un par de semanas, y bueno, en YouTube pondré el enlace, salía un activista de Occupy Wall Street en el que explicaban que habían creado, un pequeño grupo, ¿no?, de donaciones, de donantes, y por ejemplo, compraban deudas de 50 mil dólares por 500 dólares en el mercado secundario de deuda, que son donde se venden estos paquetes a las empresas buitre. Y entonces, lo que hacían era, los donantes ponían dinero, compraban 50 mil dólares de deuda de una persona o una familia, y luego avisaban esa familia que ya no tenía más deuda. ¿Veis la magia? Bueno, pues esto es algo que los banqueros no quieren que sepas. Y que los buitres de estas empresas de modosidad que recobran las deudas, supuestamente, no quieren que sepas. Pero, pese a la abadicia de esta gentuza es algo que sí tienes que saber. Entonces, además, demos un último resumen. Tienes que te prestan un dinero que no existía y todo el trabajo de las personas del sistema bancario, bueno, personas es un decir, quiere decir, todo el trabajo de los banqueros consiste en teclear unos números en una pantalla y tener al resto de la población trabajando para ellos. ¿Eso te suena de algo? ¿Te suena a feudalismo? Bueno, pues yo voy más allá de estos de Occupy Wall Street. Yo digo, no hay que pagar en absoluto. Es igual que de momento las leyes están a favor de los banqueros, que se quede en la casa. Si tienes una hipoteca, no puedes pagarla. Y va la empresa buitre en nombre del banco. Va a quitarte la casa. Deja que te la quiten. Aunque puedes alargarlo más con los activistas de la PAH, de la plataforma de pagar las hipotecas. Puedes alargarlo más para hacerles la puñeta. Pero en el momento que lleguen con la policía, te echen, bueno, hacéis el vídeo del drama, bla, 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 bla. Pero luego, al día siguiente, rompéis el candado o lo que hayan puesto y volvéis a vivir en vuestra casa. Que luego tendrán que hacer otra orden judicial y así continuar dando vueltas, dando vueltas, hasta que sigan colapsándose los juzgados. Esto llega a tal dimensión que muchos jueces ya han decidido no continuar con los desahucios, puesto que también hay una orden de la Unión Europea que dice que es ilegal el sistema de las hipotecas de España. De cómo se cobra la deuda y que es, en realidad, es un fraude. Un fraude, lo llaman fraude de ley porque ellos fabrican las leyes. Ellos tienen en nómina a los políticos que cada cuatro años hacen la pantomima esta de las elecciones. Entonces, otra cosa más. Ya sé, normalmente estos vídeos que hago no los veo mucha gente, pero estaría muy bien que difundieras esta información. Da igual si ven mi vídeo o no ven mi vídeo, pero lo importante es que se sepa. Lo importante es que estas personas que están desesperadas, que acaban suicidándose, no continúen haciéndolo. ¿Entiendes? No hay nada peor que permitir que esta gentuza, estos grandes HDPs, se salgan con la suya. Ellos han hecho trampas, han hecho fraude, han marcado las cartas, han puesto las reglas del juego. Pues es hora de que nosotros marquemos nuestras cartas y creemos nuestras propias reglas del juego. Hay que no pagar estas deudas, puesto que ese dinero era dinero del Monopoly. Lo que te hicieron no era dinero basado en la riqueza real. Era dinero que se creó en el momento que te dieron el crédito, que te dieron la hipoteca. Y han hecho todas las leyes de tal forma para que tú solo seas una ratita que da vueltas, vueltas como los ratoncitos en una rueda, para que ellos mientras estén en sus yates y se diviertan. Es algo que tienes que saber y es algo que todo el mundo tiene que saber. El sistema financiero tal como está hecho es un atentado contra las personas de buena voluntad. Y bueno, ya te he contado lo que lo que había que contar porque es algo que parece ser que mucha gente no sabe y para eso he hecho este vídeo. He estado investigando mucho tiempo, he estado, ya digo que escribí este libro de Secretos del Dinedo, el libro que los banquedos no quieren que leas. Hice una segunda parte de cómo los ricos han destruido la democracia y voy a hacer una tercera parte que hablará de cómo utilizan el sistema educativo para crear consumidores y trabajadores obedientes que no sepan exactamente lo que te estoy contando ahora. Así que ya te he contado el secreto. Muchas gracias por tu vídeo y continuamos adelante. Perdón. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Venga.